¿Quién les habla? Camilo y la directora de Jardines de Infantes, María Inés Solé. Estuvimos con el Ministro de Educación, con Jean Chessini, charlando temas, firmamos el Fondo Educativo y después charlando distintos temas que vamos a tener una respuesta segura de toda la propuesta que le tenemos que hacer nosotros con respecto al nuevo Jardín de Infantes, la propuesta la vamos a hacer la semana que viene y nos vamos a reunir con él o la haremos telefónicamente. Pero estamos trabajando con todos estos temas. Yo creo que... Sí, lo voy a adelantar. Lo voy a adelantar. Sánchezini nos dijo que él no tiene ninguna alternativa para financiar un jardín maternal. Nosotros, donde está el jardín maternal, vamos a poner el centro de estimulación temprana. Es lo que vamos a hacer. Vamos a tener la fecha de inauguración. Muy probable que contemos con la presencia de Sánchezini, pero por el momento es lo que tenemos dispuesto que esos 90 chicos que están en el Zoom, 90... ¿Cuántos son? 90, 100 chicos. 94 chicos que están en el Zoom del hospital, que realmente no pueden estar ahí, vayan al Jardín Maternal, al edificio del Jardín Maternal, que está en la calle, si no me equivoco... ¿Valcarce y Ricardo Belmartino o Alcarce? ...Valcarce y Ricardo Belmartino. Así que esa es una grata noticia. No tuvo ningún problema. Incluso dijo, no me cursen carta ni nada. Digo, pero queremos invitar, Ministro. Dice, bueno, si puedo ir, voy a ir, pero quédense tranquilos que ya está la autorización para que ustedes puedan trabajar tranquilamente y poner el centro de estimulación temprana. Otro tema que importa a la comunidad de Salto y que estuvo parada durante unos cuantos meses y que está muy preocupada la comunidad de Verdier, es el camino Verdier. En el primer momento el camino no se hizo porque se debían algunos certificados y que la empresa no podía seguir, eso es lo que nos manifestaron. No podían seguir si no estaban los certificados pagados. Bueno, los certificados están pagos. De todas maneras, la empresa tiene un incumplimiento de los trabajos que se están haciendo. Hoy nos vamos a reunir con Vialidad y con la empresa para que Vialidad dé el ok si el suelo, que Vialidad cree que no está en buenas condiciones para que se empiece a hacer el suelo cemento que se tiene que hacer. Nos vamos a juntar en el día de hoy. Esto para decirle a la preocupación que tienen los vecinos de Verdier con respecto a esto. Mañana yo creo que vamos a tener una reunión con los vecinos de Verdier. Pero que interpreten los vecinos de Verdier también que yo veo alrededor de 320 milímetros de promedio y que por supuesto que no hay camino que aguante. Y decirles también a aquellos que tienen alguna intención que no sea esto, que está confirmado nuestro delegado en Verdier. Nuestro delegado en Verdier es escalso y sigue trabajando con nosotros porque se han corrido distintas versiones, sigue trabajando en el ámbito de la municipalidad. Así que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!